Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones A través de la Biblia su palabra, háblenos Yo creo que aquí hay personas sentadas en este momento Que sus vidas están arruinadas Han fracasado en todas las cosas Su matrimonio arruinado Tienen un hijo arruinado Tienen una vida arruinada Sin ninguna esperanza Destinados A esperar solamente la muerte Que este mensaje, que este mensaje, que este mensaje, Señor Rescate Restaure La vida de este joven que está aquí La vida de esta madre, de este matrimonio De esta jovencita Que ha pensado suicidarse Ayúdeme a hacer una bendición por favor Que puedan ver que hay esperanza En Cristo Jesús le pido esto Y le doy las gracias Amén Tenemos aquí En el libro de Nehemias Una de las más Tristes historias De Jerusalén La ciudad había sido destruida Había hambre Había Mucha pobreza Mucha tristeza Gente que había muerto Familiares que habían sido llevados Uno de los peores momentos Del pueblo de Dios Pero esto tenía que ver hermanos Por no haberle hecho caso a tiempo a Dios Dios había mandado profeta tras profeta Para hablarles Para que no llegaran a esa condición En la cual estaban Llegó el ejército de sus enemigos Los babilónicos Tumbaron el muro de la ciudad Entraron Quemaron las puertas de la ciudad Se llevaron a un grupo Hasta Babilonia Como animales Otros se quedaron En la pobreza Muriendo de hambre Con una ciudad Con una ciudad Destruida Nehemias que trabajaba con el rey En Babilonia Preocupado por su nación Preocupado por su gente Pide información De cómo están allá En Jerusalén Y la palabra de Dios Dice que le dieron la respuesta Dijeron El remanente Los que quedaron de la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro de Jerusalén Derribado Y sus puertas Puestas a fuego Esto habla De una destrucción Pareciera que Ya no había otra oportunidad Ya no había Esperanza Su destino es Estar viviendo En un lugar destruido Y esperar Poco a poco También La muerte de ellos Pero este profeta Llamado Nehemias Se entristece Y llora Por la condición De su pueblo Ayuna Deja de Probar alimento Y se pone Hablar en oración Al Dios De los cielos Al Dios Todopoderoso Al Dios Bueno Y misericordioso Y Dios pone En su corazón Que el Sería el indicado De restaurar La ciudad Destruida Quiero decirles En esta tarde Amigos y hermanos Que hoy Estamos viviendo Tristemente Una situación De Millones De vidas De vidas En el mundo Destruidas Matrimonios Destruidos Familias Destruidas Jóvenes Destruidos Jovencitas Destruidas Sin ninguna Esperanza Sin ninguna Solución Destinados A vivir Miserablemente Y terminar Su vida De una manera Triste Y miserable Pero con el Dios Que tenemos Nadie Debe De terminar Así Hermanos Nadie Debe Terminar Así Voy a Estar Predicando Si Dios Me lo Permite Dos Veces En este Año En una De las Mejores Iglesias Del País Con un Pastor Que yo Conozco A quien Dios Le está Usando Su vida Cuando era Un joven Fue destruida Por el Diablo Cayó En la Tentación De fumar De tomar De usar Marihuana De usar Cocaína Dejó Su trabajo Se alejó De sus Amistades Y familiares Ya no le Hacían Caso Ya no se Podía Hacer Nada Por el Y unos Hermanos Lo Encontraron Tirado En una Banqueta Sucio Barbón Creñudo Adicto A las Drogas Y el Alcohol Esclavo De ellas Ya no Pudo Salir De ellas Estaba En ese Lugar Tirado Esperando Solamente Miserablemente La muerte Ni las Autoridades Le hacían Caso Nadie Le daba La mano Para levantarlo Y ayudarlo Hasta que llegó Un grupo De hermanos Que trabajaban En un centro De rehabilitación Para drogadictos Lo levantaron Se lo llevaron Al centro De rehabilitación Le cortaron Su pelo Se bañó Le regalaron Ropa Le predicaron La palabra De Dios Él recibió A Jesucristo En su Corazón Su condición Miserable De vicio De alcohol De soledad Comenzó A cambiar Ya no más Alcohol Ya no más Drogas Ya no más Esa vida En la calle Y hermanos Y avanzó Tanto En ese centro De rehabilitación Que lo llevaron A la iglesia Bautista Estando En la iglesia Bautista Ahora entraba Por las puertas De esa iglesia Con su camisa Su corbata Su biblia Bien vestido Cantándole al Señor Poniendo atención A la predicación De la palabra De Dios Y siguió avanzando Y se metió En un colegio Bautista Aquí en México Tres años En el colegio Conoció A una joven Se casó Tuvo familia Y ahora hermanos Tú lo ves Y no puedes creer Que fue recogido De la banqueta Es un pastor A quien Dios Está usando Sabe hermanos La vida De este hombre Fue Restaurada Por Dios La palabra Restaurar Significa Renovar Reconstruir Reconstruir Y esta vida De este muchacho Fue renovada Reconstruida Una vida nueva Para la gloria De Dios Dios puede hacerlo Con cualquier persona Si estás aquí Arruinado Déjame decirte Que Dios Puede Hacer Algo Maravilloso De ti Pero En primer lugar Tienes que entender Quien arruina Nuestras vidas Quien la arruina La palabra De Dios En San Juan 10 10 Dice El ladrón No viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan Vida Y para que la tengan En abundancia Quien es el que Destruye una vida Quien destruye Una familia Quien destruye Un matrimonio Quien destruye La juventud Quien destruye Aún la vida De los niños Hermanos La Biblia es clara El destructor Es Satanás Es el diablo Pero sabe que hermanos A veces O Tal vez Muchas veces Gentes que tienen Una vida Destruida Quieren que Dios En un domingo Restaure sus vidas Le han entregado Su vida Al diablo Por años 10 años 20 años 30 años 40 años Y el diablo Destruye Y destruye Y destruye Y destruye Y vienen un domingo A la iglesia Y quieren que en ese domingo Dios arregle Toda su vida Mientras que le entregaron 40 o 20 años Al diablo Y se van Y se van Y se ponen Y se ponen otra vez En disposición Para que el diablo De una vez Los termine Y en lugar de estar Enojados con el diablo Se enojan con Dios Porque no fueron Restaurados En un domingo Que se requirió Para la restauración De una ciudad Destruida Sabe El deseo La disposición Hubo un deseo De un hombre Llamado Nemías Y hubo una Disposición De la gente En Jerusalén Dios No hará nada Si no hay un deseo Si no hay una disposición El ser humano Debe llegar al punto De decir Ya estoy harto Ya estoy cansado De esta vida De soledad De esta vida De vicio De esta vida De dolor De esta vida Miserable Ya estoy cansado Ya estoy harto Ya no quiero vivir Más así Habrá alguien Que me puede ayudar Habrá alguien Que me puede restaurar Hermano El ser humano Debe de llegar A su límite Y decir Aquí estoy Estoy dispuesto Para que me ayuden A veces El cristiano Que predica El evangelio Que ama a la gente Llega al punto Hasta de decir ¿Qué pasó Señor? Mira esta pobre gente ¿Cómo está? Mira cómo están sufriendo ¿Por qué no haces algo Señor? Dios desea hacer Hacerlo más que tú y yo Pero hermanos La mayoría de gente No tiene la disposición Hermanos Les he dicho Una de las experiencias Que tuve De tantas Pero la que más grabada Se me fue Se me quedó Fue de un vecino mío Hermanos Ya flaco Por las drogas Hermanos Y el alcohol Tatuado Ondrajoso Greñudo Llegué con él Y le hablé De la palabra de Dios Y él me conocía Vivía a la vuelta De mi casa Él me veía Pasar con mi familia A la iglesia Cada miércoles Cada domingo En la mañana Cada domingo En la tarde Él sabía Quien era yo Y le hablé De la palabra de Dios Y él me dijo Pastor Déjeme decirle Que yo creo Que Jesucristo Es el salvador Del mundo Yo creo Que el Señor Jesucristo Me ama Y yo sé Pastor Que la Biblia Es la palabra de Dios Y yo sé Que el mejor lugar Para mí Es la iglesia Lo sabía Pero me dijo A mí me gusta La cerveza Y las viejas Y no pretendo Cambiar ¿Cómo Dios Puede hacer algo Con un hombre Que no tiene El deseo De cambiar Que no está Dispuesto A cambiar Hay mamás Que dicen Pastor Mi hijo Asiste a la iglesia Y es el mismo Es peor Mi esposo Ha ido Y sigue igual De borracho ¿Qué está pasando? Dios no escucha Mi oración ¿O qué? Es que no quieren No quieren Hermanos Aquí había Una disposición De un hombre Que deseaba La restauración De su ciudad Y había hermanos Gente que estuvo Dispuesta A hacer lo que Tenían que hacer Para Que fuera Restaurada La ciudad Para la Restauración De esa ciudad Hermanos Se requería Tiempo No era De la noche A la mañana Había que Trabajar Día Tras día Día Tras día Y tal vez Hermanos Como lo vemos En la historia Día Y noche Día Y noche Para restaurar Y levantar Esos muros Y volver A edificar Las puertas La restauración De una persona Tiene un principio Pero tiene un proceso Hermanos Un proceso Que se lleva Tiempo Entonces Tenemos que Esperar El tiempo De Dios Hay quienes Llegan a la iglesia Y ya quieren Salud Ya quieren Trabajo Ya quieren Casa Ya quieren Carro Ya quieren Buen matrimonio Ya quieren Buenos hijos Ya quieren Que todo Este en su lugar No hermanos Aunque Dios Es todopoderoso Y de la nada Puede ser muchas cosas Dios hermanos Toma su tiempo También Para restaurar Nuestras vidas Se llevó Tiempo Restaurar La ciudad Había Oposición Duro Trabajo Desvelo Cansancio Inversión Pero ahí Estaban Había El deseo Estaba La paciencia Estaba El trabajo Soñaban Y anhelaban Y creían Que los muros Se levantarían Creían Que las puertas Serían Edificadas Y hermanos Y hermanas Así sucedió Hermana Tenga paciencia Con su hijo Y con su hija Hermana Tenga paciencia De su esposo Esposo Tenga paciencia De su esposa Hermanos Tengamos paciencia De nuestros hermanos Que llegan A nuestra iglesia Dios Está trabajando Dios Está Restaurando Hermanos Las vidas Mire Vea Cuanta gente Llega A nuestra iglesia Hermanos Llegan A una condición Tan triste Y de repente Vienen A nuestra iglesia Y el próximo domingo Ya llegan Con su pelo corto Y el otro domingo Ya no llegan Con sus A este A pantalones De mezquilla Rotos Ya no llegan Con sus chanclas Ya llegan Con una biblia Y empiezan A cantar Y vienen Fielmente Y después Van a ganar Almas Y después Hermanos Comienzan Hasta disipular Y a tener Club bíblicos Y cultos De oración Y hermanos Salomón Dijo Todo tiene Su tiempo Pero hay Cristianos Que se Desesperan Y se Enojan Con Dios Porque sigo Enfermo Todavía Si estoy En la iglesia Porque sigo Batallando De trabajo Si estoy En la iglesia Porque esta mujer No cambia Si estoy En la iglesia Porque estos cuerpos Siguen de rebeldes Si estoy En la iglesia Hermano Dios Está Restaurando Al tiempo De él Hermanos Al tiempo De él Sabe Hermanos Dios Nos conoce A todos Nosotros Mire Para aquellos Que dicen Ya es Demasiado Tiempo Y este Viejo No cambia Ya es Demasiado Tiempo Y esta Mujer No cambia Ya es Demasiado Tiempo Y estos Hijos No cambian Ya es Demasiado Tiempo Y sigo La misma Situación Económica Con mi Salud Que no es Buena Y no pasa Nada Si tú Piensas Así Déjame Decirte Esto La Biblia Dice Que había Diez Leprosos Y el Señor Jesucristo Lo sanó En un Instante Y que Hicieron Se Fueron A donde Agarraron La lepra Así Somos Nueve De ellos Se fueron Así Somos Mira Capaz Que Dios Te da El dinero Que deseas La casa Que deseas La camioneta Que deseas Y si te la diera En un solo domingo Todo eso En vez de venir A la iglesia El próximo domingo Te ibas A la triste Cantina Donde Dios Te sacó Un día Dios Dios Nos conoce Hermanos Si tú quieres Tener Un pollito En una jaula Para protegerlo De las ratas De los mapaches Le tiras Un granito Y se lo avinta Al buche Le tiras Otro 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 Y le pone Su montacito En la jaula Para que se meta Hermanos Para que Dios Nos tenga En sus manos Él va Bendiciendo Poco A poquito Y restaurando Poco A poquito Hasta que nos tiene Completamente En nuestras manos Es que yo quiero Que ya Mañana En una semana En un mes Dios Lo hace Pero a su tiempo Y él sabe Porque lo hace Pero lo que Si está seguro Es que Dios Lo va a hacer Se llevó Tiempo Se llevó Trabajo Se llevó Sacrificio Hermanos Tuvieron Que tener Paciencia Pero Cuando viene La restauración Hermanos Dios Espera Dos cosas De nosotros La primera De ellas Es gratitud Dice Dice la Biblia Que estos Leprosos Hermanos Tenían esa Enfermedad Incurable Destinados A la muerte Esa enfermedad Vergonzosa Esa infección Alejados De su familia Alejados De su pueblo Ahí estaban En la soledad Sufriendo La enfermedad Y el Señor Lo sana Y nada más Uno de ellos Vino agradecido A dar gloria Al Señor Hermanos Uno de ellos Vaya conmigo A Salmos 8.3 Por favor Hermanos Salmos 8.3 Mire lo que dice La Biblia Salmos 8.3 Dice la palabra De Dios Oje va Señor Nuestro Cuán glorioso Es tu nombre En toda la tierra Has puesto Tu gloria Sobre los cielos De la boca De los niños Y de los que maman Fundaste la fortaleza A causa De tus enemigos Para hacer Callar Al enemigo Y al venativo Cuando veo Tus Cuando veo Tus cielos Obra de tus manos La luna Y las estrellas Que tú formaste Digo Que es el hombre Para que tengas De él memoria Y el hijo Del hombre Para que Lo visites Que es el hombre Mire hermano El salmista Veía el firmamento De la tierra Las estrellas Y la luna Y el enorme Infinito cielo Y sabe Dice la biblia Hermanos Que la tierra En su principio Estaba Desordenada Y vacía Y Dios La restauró Y le dio Una forma Hermosa Y maravillosa Y el salmista Se pregunta Que somos Nosotros Señor Y la verdad Hermanos Quienes somos Y que somos Para exigirle Al Señor Para reprocharle Al Señor Si Dios Hace Como ha hecho Cosas con nosotros Deberíamos Hermanos Ser agradecidos Estaba la ciudad En pobreza En muerte Los muros Caídos El fuego En las puertas Destinados Al fracaso A la miseria A la muerte Y hermanos Dios Usa un hombre Para restaurar La ciudad Para redificarla Otra vez Ellos Ellos no se lo Merecían Hermanos No se lo Merecían Pero por Misericordia De Dios Dios usó A este hombre Para restaurar La ciudad Que es Lo que ellos Deberían De haber hecho Hermanos Ser Agradecidos Con Dios Y muchas Personas A quien Dios Ha arreglado Sus vidas Hermanos No son Agradecidos Con Dios Una de las Cosas Que nosotros Tenemos que Aprender En la vida Es Aprender Hermanos A ser Agradecidos Aprender Hermanos A dar Gracias Gracias Pero hay quienes No están Acostumbrados A dar Gracias Y la segunda Cosa Hermanos Que También Batalla En cristianos Es Servirle Al Señor Servirle Se recuerda Las historias Bíblicas Especialmente La historia En el Nuevo Testamento De María Magdalena Una mujer Que tenía Siete demonios Una mujer Prostituta Una mujer De la calle Una mujer Mala Una mujer Que andaba De un lado Hacia otro Una mujer Juzgada Criticada Una mujer Con quien no Se querían juntar Hermanos Tenía una vida Muy triste Pero hermanos El amor De Jesús Vino a ella La liberó De los siete Demonios La hizo Una mujer Decente Una mujer Que vuelve Otra vez A la sociedad Como una dama Pero dice La palabra De Dios Que esta mujer Que había sido Endemoniada Que había sido Una prostituta Y una viciosa La palabra De Dios Nos dice Que andaba Con Jesucristo Predicando El evangelio Y sirviéndole De los bienes Que ella Tenía Hermanos Y hay quienes Dicen Porque Dios No me sana Porque Dios Permita Que esté Batallando Con esta Enfermedad ¿Para qué ¿Para qué Quieres Que Dios Te sane Para volver A la triste Cantina Al billar A las canchas Llaneras Con tus compadres Otra vez A las pachangas Hay quienes Dicen ¿Por qué Dios No me da Dinero ¿Por qué Dios No me sana ¿Por qué Dios No me da Más años De vida Y la pregunta Que yo te puedo Hacer es ¿Para qué Quieres Salud? ¿Para qué Quieres Vida? ¿Para qué Quieres Dinero? Si no sirves A Dios En nada ¿Para qué Hermanos? Yo tenía Un problema De salud Antes De ser Salvo Tenía Problemas Matrimoniales No era Un buen Padre No era Un buen Vecino No era Un buen Hermano No era Un buen Amigo Pero yo Estaba Enfermo Una Enfermedad Hermanos Muy Incomoda Que me Hacía Sufrir Y un Día Conocí A Jesucristo Cuando yo Conocí A Cristo Hermanos Teniendo Esa Clase De Vida Nunca Se me Va Olvidar Donde Yo Trabajaba Era una Propiedad De 15 Mil Metros Cuadrados Y me Agarré A caminar Hermanos En toda Esa Propiedad Enfermo Y Diciéndole A Dios Señor Señor Yo no Quiero Morirme Temprano Mira Señor Si Tú Me Das Cinco Años De Vida Nada Más Ahora Que Te Conozco Ahora Que Te Quiero Servir Ahora Que Quiero Disfrutar Mi Familia Y Mi Vida Andando En Tus Caminos Señor Yo No Te Pido Más Que Cinco Años De Vida Para Ti Señor Yo le Pedí Cinco Años Tenía 27 Estoy Diciendo Que A los 32 Me Muera Y Nada Los Quería Para Él Para Dios Y Ahora Hermanos Tengo 58 Años Dios Me Dio Más Que Cinco Y De 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 Siento Como Que Dios Me Va Dar Hasta 80 Pero La Pregunta Es Para Que Algunos De Ustedes Quieren Vida Para Que Quieren Salud Para Que Quieren Dinero Si No Le Están Sirviendo Al Señor Hermano La Mejor Manera De Mostrar Nuestra Gratitud A Dios Es Sirviéndole Hermanos Y Una De Las Garantías De Tener Más Vida Y Tener La Protección De Dios Hermanos Es Sirviéndole Al Señor En la Biblia Tenemos A Hombres Hermanos Diciéndole Señor Restaura Nuestras Vidas Restaura Nuestras Vidas Señor Y Sabe Que Hermanos Cuando Un Hombre Sinceramente Un Mujer Le Dice Restaura Señor Mi Vida Y Especialmente Cuando Le Dice Señor Restaura Mi Vida Y Esta Vida Será Para Ti Escúcheme Bien Hermanos Dios Dios Lo Hace Dios Lo Hace Él Es Fiel Él Hermanos Cumple Con Su Palabra Nemias Tuvo El Deseo El Pueblo Tuvo La Disposición Trabajaron Duro Gastaron Hubo Oposición Tuvieron Enemigos Pero La Mano De Dios Ahí Estaba Y Por Fin Hermanos Se Levantan Los Muros Y Se Restauran Las Puertas Dios Restauró La Ciudad De Jerusalén Porque Hubo Hermanos Disposición Se Dedicó Tiempo Se Trabajó Hubo Paciencia Gratitud Que Dios Quiere De Nosotros Disposición Trabajo Tiempo Que Soportemos La Oposición O Enfrentemos La Oposición Aguantemos Las Pruebas Y Tengamos Hermanos Paciencia Termino Con este Ejemplo Nada Más Termino Con este Ejemplo Hermanos Un Hombre Cualquiera Que Sea Y Ahora Perdóneme Por la Manera En que Voy A Ilustrar Esto Perdóneme Si A 20 A 20 Años Tomando Coca-Cola Si están Aquí Todos Los Coca-Inos 20 Años Tomando Coca-Cola Su Comida Gansitos Pizza Hamburguesas Y no se Diga Cada Mañana La Maruchana Sin hacer Ejercicio Comer Y dormir 20 Años Empieza A ponerse Enfermo Y luego Más Enfermo Y luego Más Enfermo Y va Al médico Y el médico Le dice Mira tienes Colesterol Treglicéridos Azúcar Inpertensión Hígado Graso Colon Inflamado Ya trae Los ojos Amarillos Estás Bien Malo Y le da Una receta Grande Hermanos Muchos Medicamentos Y dietas Y ejercicio Y se Las Toma Y regresa A los Ocho Días Y le dice Doctor Me siento Igual No está Funcionando La medicina Me siento Que me muero Me duele La cabeza Me palpita El corazón Me canso Al caminar Sigo Igual Voy a ir A otro Doctor Como 20 años Maltratando Su cuerpo Y quiere Que en una Semana Ya esté Listo Hace 14 años Yo estaba Bien Enfermo Y apenas Hermanos Estoy avanzando En mi salud Con mucha Paciencia Y cuidándome Hermanos Esta me la Platicaron Hermanos No se va a enojar Nadie Pero esta me la Platicaron Llegó un hombre Así Con el Médico Coca-Cola Hamburguesas Maruchán Chicharrón Cansitos Pingüinos Bien gordito Y enfermo Hermanos Llega con el Doctor Bien gordito Agitado Y se sienta Ya el Doctor Lo checa Y le hace Una serie De preguntas Y el Gordito Espantado Espantado Y muy apenas Puede hablar Y le dice Al doctor Doctorcito Doctorcito Que padezco Doctorcito Que padezco Doctorcito Estaba espantado Ya Sentía mal Que padezco Y el doctor Por desordenado Le dice Padeces Madanito Saben gordito Hermanos No por herencia Sino por Todo el mugrero Que le echaba Hermanos Hay buenos doctores Que si nos quieren Ayudar Pero Tiene su tiempo Y su obediencia Y hay quienes Están sentados Aquí Es que mi matrimonio Pastor No cambia Es que mi hijo No cambia Es que Yo sigo Igual Porque Donde está Dios Si vengo a la iglesia Cuantos años Le entregaste Al diablo Y ahora quieres Que Dios En un culto Cambie todo En tu vida Y si Dios Lo hiciera Casi te aseguro Que el otro domingo Ya no vendrías Irías a ver Que tanta agua Tiene la presa De la boca Hermanos Yo no sé Cómo está su situación Pero yo puedo asegurarle Que aquí hay una persona Que ha pensado Quitarse la vida Porque su vida Ha sido un desastre Aquí hay una parejita Aquí hay un matrimonio Que han estado a punto De divorciarse Aquí hay alguien sentado Que dice No tiene sentido Me voy a las drogas El alcohol otra vez No hay un cambio en mí Hay quien dice No tiene sentido Me iba mejor antes Y ahora batallo Para llevarle de comer A mis hijos Dios Quiere restaurar Tu vida Y a los que están Allá arriba Dios quiere restaurar Sus vidas Y Dios Puede restaurar Sus vidas Llegó un hijo Destruido Sin dinero En la bolsa Con garras viejas Barba sucia Pelo largo Sucio Flaco Y débil Y va caminando Avergonzado A su casa Y su padre Levanta los ojos Y se da cuenta Que su hijo Una vida arruinada Una vida destruida Y el padre va Y lo abraza Y lo besa Y le manda Poner ropas nuevas Zapatos nuevos Un anillo en la mano Le mata Al becerro gordo Y le hace una fiesta Que es eso Es un Dios Que restauró Es un padre Que restauró La vida destruida De su hijo Y nuestro padre celestial También nos mira Con misericordia Y el quiere Restaurar Nuestras vidas ¿Por qué no dejas Que Dios restaure tu vida? Estuve en Honduras Hermanos Llegamos al aeropuerto Del Salvador Para volar En Honduras A Honduras Yo estaba predicando El evangelio A toda la sala O toda la sala Me escuchaba Pero estaba especialmente Como con cuatro personas Predicando el evangelio En el país de Honduras En el aeropuerto Y una maestra Muy educada Que fue la que se puso difícil Cuando le estaba predicando Me dice ¿A dónde van a ir pastor? Y ya le dije A Puerto Marqués En tal colonia Dice Es la más peligrosa Del Salvador Yo les recomiendo Que no anden solos Es una colonia De criminales De matones Y resulta Que el que me recoge Para llevarme A la conferencia Llorando Me dice Sí pastor Este Era el lugar Más peligroso De Honduras Hermanos Llorando Este hombre Me dice Pastor Yo era uno De ellos Dice tantas Cosas Pastor Que a veces Pienso Si Dios Me ha perdonado Asaltos Secuestros Asesinatos Con los que Yo me juntaba Muchos están muertos Sin la cárcel Y por la pura Misericordia De Dios Dios Restauró Y rescató Mi vida Y hermanos Ese hombre Para mí Es el mejor Cristiano De esa iglesia Dios Lo puede hacer Con cualquiera De los que están Aquí Pero cuando Dios lo haga Sea agradecido Y sírvele Al Señor Cierren Sus ojos Vamos Vamos a orar Padre Celestial Gracias Porque usted Es un Dios Que el más vil Pecador Lo recibe La vida La vida Más destruida Y más Arruinada Usted La restaura Usted Sabe Que aquí Hay jóvenes Que se quieren Quitar la vida Yo no lo sé Pero usted Lo sabe Matrimonios Que han fracasado Que quieren Divorciarse Quienes Quieren dejar La iglesia Quienes ya Se cansaron De esperar En el cambio De su esposo O de su esposa Ya se desesperaron Con sus hijos Ya se desesperaron Con su propia vida Ya no quieren más Esperar en el proceso Han perdido La paciencia Señor Ayúdenles Que sigan Hasta que usted Los haya renovado Los haya reconstruido Los haya compuesto Ahora le pido Por nuestros visitantes Que están aquí Tal vez Ha sido Su última esperanza Venir aquí Con nosotros Ayúdenles Que estén dispuestos A recibirle En su corazón Bendiga esta invitación Por favor Todos en oración Habrá Alguien que nos visita O si hay alguien Que nos visita Quiero hablarle A usted Que nos visita Si usted muriera Hoy Sabría que su alma Iría al cielo Con Dios Si usted no tiene La seguridad Y quisiera Entregarse a Cristo Para que le haga Una persona nueva Una persona diferente Si usted quiere Entregarse a Jesucristo Mi amigo Mi amiga Hágame un favor Nomás Levánteme su mano Amablemente arriba Y después bájela No le de pena Quiero ver su mano Para ver una damita Allá atrás De lentes Que amable Gracias Veo un jovencito Allá atrás También de lentes Dios te bendiga Alguien más Aquí enfrente Dirá Pastor Yo estoy visitando La iglesia Yo quisiera Abrir mi corazón A Jesucristo Hay alguien más Allá veo un caballero Mero atrás Gracias Caballero Alguien más Dirá Pastor Mire varias manos Se levantaron Allá arriba Veo una mano Allá Alguien más Allá arriba Dirá Pastor Yo estoy visitando La iglesia Yo no sé A dónde voy Cuando muera Yo quisiera Entregarme hoy A Cristo Nada más Hágame el favor Levánteme su mano Nada más Veo un jovencito Aquí caballero Dios te bendiga Alguien más Mire ya se levantaron Casi todas las manos No le de pena Nada más Levánteme su mano Quiero orar Quiero ayudarle Habrá alguien más Que nos visita Veo allá atrás Mero atrás Veo una manita También Si alguien me ayuda A indicarle Un ganador de almas Veo aquí Un adolescente También Alguien más Alguien más Levantará su mano Y dirá Pastor Yo quiero Abrir mi corazón A Jesucristo Veo a otro caballero De este lado Alguien más Mire ya casi Todas las manos Casi todas las manos Se levantaron Falta la suya Vamos a darle tiempo Nada más Levante su mano Queremos ayudarle Quiero orar por usted Quiero orar por usted Habrá alguien más Bendiciendo Señor Bendiciendo Señor Ayúdenles a que no Ayúdenles a que no tomen Malas decisiones Que se pongan En sus manos Para que sus vidas Sean renovadas Sus matrimonios Renovados Su familia Renovada Su salud Renovada Sus ingresos Renovados Usted lo hace Y lo ha hecho Con muchos De los que estamos Aquí Que vivimos Agradecidos Y le servimos Con nuestras vidas Y con nuestras familias Use a los ganadores De almas Salve a las personas Que están Escuchando el Evangelio Por favor Gracias en Cristo Jesús Amén